Hola chicos, ¿cómo están? Soy Juan González.Bartender, bienvenidos a la segunda etapa de coctelería con nuestra línea de cristalería de Riedelbart King. Vamos a preparar un clásico Ramos Fizz, un coctel bastante, no muy conocido, pero sí, muy entretenido y distinto. Batimos el filiato de nuestro vaso, tiene que estar muy, muy, muy frío. En una coctelera vamos a agregar destilado, en este caso es envase a GIL. Dos vasos de GIL. Una onza de jugo de limón. Es un Citrus Mix, envase a limón sutil y limón amarillo. Una onza de jarabe de azúcar. Algúmina, clara de huevo. Deshidratada, pasteurizada. Y crema. Crema de leche. Una vez teniendo nuestros ingredientes, vamos a batir en un pincel, pero sin hielo, para poder lograr la textura de la clara de huevo mezclado con la crema de leche. Una vez teniendo los ingredientes, agregamos mucho hielo. Seguimos el contenido líquido. Y para finalizar. Una vez teniendo los ingredientes, agregamos los ingredientes, agregamos los ingredientes. Para finalizar, vamos a agregar aceites esenciales. Y aquí tienen chicos, un exquisito Ramos Fizz, un bócter cítrico con mucha textura, muy entretenido. Atrevanse a disfrutar junto a la pistalería de arriba del parque.